Si alguna vez has sentido curiosidad por esos pequeños arbolitos que has visto en un escaparate de floristería, en un vivero o en los lineales de un gran supermercado, si alguna vez te has regalado uno de estos árboles macetas o lo has comprado directamente, si se te ha muerto por exceso de cariño y aún así, superada la decisión del primer momento, has decidido seguir aprendiendo, bienvenido, este es tu sitio, este es el Universo Bonsai Lover. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Universo Bonsai Lover Podcast. En el capítulo de hoy voy a hablaros sobre uno de los temas que más duda y pregunta genera para aquellos que empiezan en la ficción o que ya llevamos un tiempo. En concreto, quiero hablaros de la prevención y cuidado frente a diferentes problemas de cultivo. Así que hoy me pongo en modo ingeniero agrónomo y empiezo definiendo qué tipos de contratiempos podemos tener. Los vamos a agrupar entre grupos, las plagas, las enfermedades y la fisiopatía. Vamos a empezar con las plagas. ¿Qué entendemos por plagas? Entendemos que una plaga es todo aquel daño producido por un insecto o un grupo de estos, que debido a su ciclo de vida pueden producir daños que afectan a la salud de nuestro árbol de manera directa o indirecta. Estos daños pueden ir desde dañar la brotación hasta colapsar todas las hojas, atacar las raíces o introducirse en la madera, provocando daños que pueden ser pequeñas lesiones o, desgraciadamente, pueden llegar a provocar la muerte, dependiendo del grado de afectación. Tenemos que entender que las plagas no son solo los insectos, porque a todos se nos ha venido en la cabeza numerosos insectos, sino que también podemos considerar plagas el ataque de pájaros, el ataque de pequeños roedores. En general son todos aquellos insectos o animales que nos pueden provocar algún daño. Si hablamos de enfermedades, debemos hablar de todo aquello provocado por el ataque de un virus, bacteria u hongo. Normalmente, en el caso de las enfermedades, la incidencia sobre nuestro árbol suele ser menor en el tiempo, pero sus daños son más graves y en ocasiones más difíciles de erradicar. Por último, tenemos la fisiopatía. En este grupo englobamos cualquier alteración del desarrollo normal de la planta, que suele venir provocado por un desequilibrio metabólico influenciado por condiciones climáticas o derivadas del propio cultivo que estemos llevando. Muchos de los síntomas que observamos en nuestros bonsais son comunes y a veces nos pueden llevar a la confusión. Por eso es muy importante conocerlos y nos puede ayudar incluso a generar una pequeña lista de verificación a la hora de ir descartando posibles problemas y de esta manera ser más efectivos a la hora de dar con un tratamiento. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué se dan estos problemas a nuestros bonsais? Antes de preguntarnos por qué nuestros bonsais sufren el ataque de plaga o se ven atacados por enfermedades o alteraciones debido a la fisiopatía, quiero daros un punto de vista más fisiológico. La planta se trata de un ser vivo. Esto es muy importante entenderlo, porque en la propia definición de ser vivo encontramos unida la palabra enfermedad, debilidad, etc. Y debemos entender que es un proceso natural del propio ciclo de vida de las plantas y de los seres vivos. Y aquí viene algo muy curioso. En bonsais siempre se habla de la triangularidad. A nivel espiritual se habla de la triangularidad cósmica para representar la relación entre el cielo, la tierra y el hombre. Y cómo en el proceso de formación de nuestros árboles tenemos que respetar esa triangulación e ir trabajando cada rama con esa idea del triángulo de fondo. Pues bien, en los tratados de fitopatología se habla del triángulo de las enfermedades para comprender qué factores son los necesarios para que se produzca una enfermedad en las plantas. Curioso, ¿verdad? A grandes rasgos, la definición del triángulo de las enfermedades sería un triángulo equilátero en el que situamos en cada uno de sus esquinas uno de los siguientes elementos. Huespe, patógeno y ambiente. El huéspe está claro en nuestro bonsai. El patógeno englobaría todo aquello que puede provocar daño en nuestro árbol. Y el ambiente serían todas las condiciones ambientales y de cultivo, incluyendo podas, trasplantes, alambrados, etc. Pues bien, este triángulo, aunque la similitud es un poco así adaptada a nuestro cultivo, parte de un equilibrio. Es decir, todo está conjugado, todo tiene su lado, es igual, y si modificamos alguno de estos vértices provocamos el desequilibrio. Por lo que, como ya os habréis dado cuenta, los tres factores, huéspe, patógeno y ambiente, están relacionados y juegan un papel importante entre sí. Vamos a ver cada uno de ellos. Empezamos con el huéspe. Y os preguntaréis, ¿cómo puedo desequilibrar el huéspe si un bonsai es un bonsai aquí y en Pekín? Muy sencillo. Os lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Pensad por un momento en un acerpalmatu. Seguro que a todos os vienen a la mente esos tonos rojizos preciosos del otoño. El sueño de todo aficionado, ¿no? Poder salir en otoño y disfrutar de esos colores. Incluso luego en la brotación de la primavera, esas formas tan bonitas, esos brotes tan vigorosos. Pues vale, yo vivo en Almería y el clima aquí en Mediterráneo con una influencia desértica muy fuerte, con temporales de viento tremendos, unos saltos térmicos muy bruscos del día a la noche. Y ya os digo que los que conozcáis Almería o si venís alguno de turismo, vais a alucinar con las playas, vais a alucinar con nuestros bosques de encinas y pinares, pero seguro, seguro, que seguro que vais a ver cero acerpalmatu o si veis, veis uno o dos. ¿Qué significa esto? Significa que la elección de la especie, y me remito al podcast anterior en el que David Quintana hacía mención al trabajar especies autóctonas, la elección de la especie a cultivar juega un papel vital a la hora de que nuestro huésped esté en equilibrio en ese triángulo que os refería al principio. Por eso tenemos que entender que el inicio del triángulo es la correcta elección de la especie. En el caso del ambiente tenemos que ir más allá del clima, y tendremos que incluir además de todas las condiciones climáticas, las tareas que llevamos en la formación de nuestro árbol y en el mantenimiento. Ya sabéis que los alambrados, las podas y todas las acciones que hacemos dentro del mantenimiento, dentro del cuidado del bonsai, son acciones que pueden debilitar nuestros árboles si las llevamos a cabo sin conocimiento de sus funciones y si las hacemos fuera de fecha. El cultivo es otro factor a tener en cuenta, ya que existen abonados que favorecen la aparición de ciertas enfermedades o la incidencia de plagas, sin olvidar todo lo relacionado con el agua de riego, desde la calidad del agua hasta la forma de dar los riegos. Es tan importante este apartado que me atrevería a decir que más del 80% de las incidencias que ocurren en nuestros árboles derivan de un desequilibrio en el manejo del cultivo y o en la técnica aplicada de manera incorrecta o a destiempo. Desde dónde colocar nuestro árbol, hasta qué cantidad de abono debemos de poner y en qué época. Daros cuenta que nosotros somos los encargados y máximos responsables del cuidado de nuestros árboles, y esto es vital para que el ambiente sea el más adecuado para su correcto desarrollo. Por último, nos queda por hablar de la plaga, enfermedad o fisiopatía, que como ya hemos definido al principio, conocemos cada uno de ellos y sabemos qué son. Aprovechando el desequilibrio de alguna de las partes anteriores, este lado del triángulo va a ser el que haga de la suya y pueda darnos algún susto o situación desagradable. Es decir, la aparición e instalación de una de estas enfermedades, plagas o fisiopatía va a ser más fácil si desequilibriamos cualquiera de las otras partes que hemos hablado anteriormente. Es decir, si nos equivocamos a la hora de elegir nuestro huésped o nuestro bonsai y si debilitamos o alteramos las condiciones de cultivo. Ya sea, ya es lo que he comentado, ya sean las variables climáticas o los trabajos que llevemos sobre ello. ¿Y cuál es nuestra mayor herramienta para evitar el desequilibrio de este triángulo? Principalmente la prevención. Ya sabía que es un refranillo de más vale prevenir que curar. Bueno, me voy a poner un poco pedante y voy a rescatar la definición de prevención de la Real Academia Española. Dice así, dice, la prevención es toda medida o disposición de que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa y esto es realmente lo que tenemos que tener en cuenta. Si somos capaces de llevar a cabo esa prevención, esa serie de acciones que nos permitan reducir el riesgo de que se den esos casos negativos, no tendremos mayores problemas en nuestros árboles. Y ahora os preguntaréis, ¿y qué podemos hacer para prevenir enfermedades y ataques de plagas? Os voy a dar algunos consejos que nos pueden facilitar mucho la vida y reducir los riesgos. Vamos a definir diferentes niveles, ¿vale? El primero de ellos es el árbol, el árbol en cuestión. Aquí no... os vuelvo a remitir al capítulo anterior. La elección de la especie es fundamental para favorecer que se adapte bien a nuestras condiciones y su desarrollo sea el correcto. Ya sé que es difícil no caer en la tentación de adquirir alguna especie que nos llame la atención. Nos ha pasado todo y nos seguirá pasando. Pero tenemos que tener en cuenta que esto, más de una vez, termina con... tiene un desenlace fatal. Además, existen especies que requieren unas condiciones de cultivo mayores y, por tanto, una mayor atención a ellas en cuanto al mantenimiento, trabajo y riesgo se refiere. Por lo que tendremos que tener a cabo, o tendremos que llevar a cabo, una serie de acciones para mantener el estado de vigor de nuestra planta en el nivel más óptimo. Si no tenemos el tiempo necesario, estas variedades quizás no sean las más adecuadas para nosotros o esos tamaños quizás no sean los más adecuados para nosotros. ¿Cómo podemos hacerlo entonces? Pues lo primero es pidiendo consejos aficionados de tu entorno, viendo un poco qué variedades son las que mejor se adaptan a nuestra zona y, sobre todo, qué variedades se adaptan a nuestra zona. No me refiero a qué variedades hay en los parques de nuestra ciudad, sino me refiero a qué variedades son las que se pueden dar mejor en nuestras condiciones climáticas o hay más en nuestros entornos naturales. Porque muchos de ellos no son válidos para bonsai. Los árboles de la naturaleza, por el contrario, sí, ¿no? Los bosques, los montes y todo lo que esté alrededor de nuestras condiciones climáticas son válidos para elegirlos como bonsai. Es cierto que hay muchas especies que son más plásticas y que se pueden adaptar a nuestras condiciones, pero estas especies son las que se deben incorporar a nuestra colección cuando tengamos cierta experiencia y que podamos entender más los requerimientos o las necesidades que ellas conllevan. Cuando hablo grado de compromiso me refiero a cultivo, básicamente. Hay especies que necesitan más cuidado que otras y esto se lo debemos de tener en cuenta en tanto a nivel de compromiso que vamos a tener con nuestra colección. Si no vamos a dedicarle el tiempo, es preferible huir de estas especies. En segundo lugar, podemos hablar de prevención a nivel de cultivo. Siempre se ha dicho que un ser vivo sano es consecuencia de una serie de hábitos saludables. Buena alimentación, ejercicio físico y un largo etcétera de buenas costumbres. En el caso del bonsai, debemos extrapolarlo a nivel de cultivo, partiendo por la ubicación. Los árboles necesitan luz natural. Y es que aunque se trate de un árbol plantado en una maceta, no significa que deje ser un árbol. Y a día de hoy, no conozco todavía ningún árbol que crezca de manera natural dentro de un edificio o dentro de una cueva. Los árboles necesitan luz y cuanta más, mejor. Además, deben interactuar con el medio que les rodea, intercambiando gases, recibiendo humedad, etcétera. Es cierto que debemos de protegerlo frente a vientos muy fuertes, días muy soleados y granizo intensos, pero esto forma parte del cultivo. El uso de mallas de sombreo, moverlo o asegurarlo en días de viento, reguardar lo anteposible granizada, nos van a evitar muchos disgustos y al final eso es prevención. Otro factor a tener en cuenta junto a la ubicación es el agua. Cuanto mayor calidad tenga el agua, mejor será para nuestro bonsai. Si vivimos en zona, como es en mi caso, donde el agua del grifo es muy dura, necesitaremos instalar algún equipo de filtrado que nos permita aliviar y mejorar la calidad de nuestra agua. Además, deberemos vigilar posibles acumulaciones de sal en el sustrato que van a degradarlo. Para aquellas especies que necesitan condiciones más ácidas, necesitaremos hacer mezclas especiales, aumentar la frecuencia del trasplante, entre otros aspectos. Pero en el tema de agua nos adentraremos más adelante en otro capítulo, dedicaremos un capítulo especial para el agua. Por último y no menos importante, la nutrición juega un papel fundamental como herramienta de prevención. Y es que un árbol bien abonado podrá mantener en estado óptimo de salud y nos permitirá llevar a cabo trabajo drástico o pasar los periodos de reposo y crecimiento de una manera óptima. La nutrición es un tema muy exceso y también hablaremos en un podcast. Si hablamos de los diferentes trabajos que abordamos en la formación de nuestros bonsais, nos daremos cuenta que podemos prevenir muchas enfermedades si somos metódicos y tenemos ciertas precauciones a la hora de trabajar. Parece una tontería, pero el estado de nuestra herramienta o la época cuando hacemos cortes son vitales para la prevención de enfermedades tan difíciles de erradicar y de tal facilidad de propagación como por ejemplo la tuberculosis de los olivos, la fomosis de los juníperos o los nematodos de multitud de especies. Tenemos que incluir en nuestro calendario de trabajo la desinfección y mantenimiento de todas nuestras herramientas y dedicarle su tiempo y esmero a llevarlas a cabo. A veces, limpiar de manera adecuada una tijera es mucho más efectivo que el tratamiento químico más fuerte que podamos aplicar a un árbol enfermo. Además, debemos tener en cuenta el vigor del árbol para llevar a cabo alambrados, podas o desforeados, ya que estos trabajos suponen procesos traumáticos que pueden abrir la puerta de entrada a patógenos indeseables en nuestros árboles. Antes de hablaros del botiquín, propiamente dicho, me veo en la obligación de volver a repetir lo importante que es la prevención y lo fácil que puede llegar a ser mantener nuestros árboles sanos si tenemos por costumbre una serie de buenos hábitos para prevenir estos problemas. Y ahora toca hablar del botiquín del Bonsai Lover y lo voy a hacer desde mi propia experiencia. Lo primero que tenemos que tener en el botiquín es un buen equipo de protección individual, también conocido como EPI. Al final, la función que tiene que hacer es protegernos a nosotros cuando demos los tratamientos. Este equipo debería estar compuesto por unos guantes, un monoprotector o un mandil o algo que cubra nuestro cuerpo, unas gafas de protección y una mascarilla adecuada. Además, desde hace algunos años es necesario contar con el curso de aplicador de espíritu sanitario que nos certifica el conocimiento de cómo llevar a cabo las aplicaciones y nos permita adquirir los productos en tiendas profesionales mediante el carnet de aplicador. Este carnet os lo darán cuando finalicéis el curso y los cursos los podéis encontrar desde cursos privados hasta cursos que están homologados por las entidades públicas, sobre todo por las delegaciones de agricultura de vuestras comunidades. Volviendo al botiquín, también es muy importante la ubicación del botiquín, lo fundamental es que esté fuera del alcance de los niños para evitar accidentes, por lo que también es interesante tenerlo bajo llave. Este armario debe ser de un material no permeable para poder limpiar en el caso de que haya derrame y se debe de colocar todos los productos que sean de naturaleza en polvo, ubicarlos en las estanterías de arriba y las que sean de naturaleza líquida ubicarlas en las partes de abajo para evitar también en el caso de que haya un derrame posible mezcla. Es muy importante no tener muchos productos, sobre todo por aumentar la seguridad. Hay veces que se cae la etiqueta, que nos podemos confundir o a la hora de mezclarlos que podamos tener algún susto. ¿Y qué productos son los que tenemos que tener o qué productos son los que yo más utilizo? Pues de unos años a esta parte, la gran mayoría de los productos que yo utilizo son de origen natural, respetuosos con el medio ambiente, ya que muchos de los productos químicos que se emplean suelen tener efectos sobre el medio ambiente y por este motivo reduzco al máximo su uso. Recuerda, la prevención, vuelvo a decir la prevención, es la clave. Si aplicamos extractos que dificulten la instalación de plagas y llevamos a cabo todo lo descrito anteriormente, no es necesario el uso de productos químicos como tales. Además, existen productos que son inductores de defensa. Es el caso, por ejemplo, de aquellos productos que estimulan la producción de fitoalexina. Y en estos productos, pues la verdad que yo tengo una especial confianza, sobre todo a la hora de tratamiento en la época de otoño, para pasar el otoño y el invierno. Por ejemplo, extractos de canela, quitosanos, jabones o aceites. Todos estos productos ya os digo que son muy útiles. En cuanto a productos químicos, ¿qué tengo o qué intento tener siempre a mano? Siempre tengo tres. Es una acaricida, principalmente a base de abamectina, un insecticida de amplio espectro y un fungicida a base de cobre y mancoceb. Aunque algunos de estos últimos están en revisión. Ya sabéis que ahí todos los años se revisan los productos en la página del Ministerio de Agricultura. Y algunos de ellos se pueden caer, pueden perder el registro y pasarían a la lista de productos prohibidos. O sea que habría que estar también un poco pendiente de estas cosas. Por lo demás, hay que tener en cuenta las recomendaciones de fabricantes y evitar mezclas que puedan dañar nuestros árboles. Por último, quiero hacer un pequeño recordatorio de algunas plagas y de algunas enfermedades que suelen ser más comunes en nuestros árboles. Y sobre todo, la incidencia de alguna de ellas en mi zona. Algunas son comunes en otras zonas de España. ¿Cómo plagas? La araña roja. ¿Quién no ha tenido o quién no ha sufrido araña roja principalmente en olmos o en frutales? Ya sabéis que esta plaga suele aparecer en días de elevada temperatura y baja humedad ambiental. Y es muy fácil de identificar porque en la hoja aparecen unos puntitos amarillos. Si le damos la vuelta a la hoja, en el embés podemos ver que esos puntitos rojos pueden llegar a moverse. Incluso podemos ver algunas sedas, algunas telas de araña. Incluso para poder ceccionarnos podemos coger un folio, ponerlo debajo de nuestro árbol, sacudirlo y esos puntitos amarillos caen en el papel. Y al final el contraste es mucho más fácil de identificar. Otra plaga que sobre todo en nuestra zona es muy persistente y tenemos que tener especial atención son los trips en los ficus. Y aunque en otras partes, ya os digo, en otras partes de España no es tan común, aquí ya os digo que en el sur es un comedero de cabeza. ¿Cómo lo reconocemos? Bueno, básicamente aparecen en las hojas jóvenes de los ficus, aparecen enrollamientos o aparecen malformaciones. Que si abrimos esos enrollamientos podremos encontrar el insecto, los adultos del trip, que son alargaditos de color negro. Y todas las puestas de juveniles, todas las puestas y los estadios más juveniles de esta plaga. Esta plaga aparece desde primavera hasta prácticamente finalizar el otoño. Con el frío se puede ver en algunos casos, sobre todo en los últimos años que el invierno está siendo un poco más suave, pero es más difícil de observar. Más plagas. En el caso de la olea, la marganonia o el gusano como el brote, como lo llamamos muchas veces. Ya sabéis que este gusano ataca principalmente a las partes jóvenes de nuestro olivo, acebuche y astre. Y si no estamos pendientes de erradicarnos en los primeros daños que veamos, nos puede echar a perder la brotación de un año. Totalmente, toda la brotación joven desaparece porque son muy activos, actúan de noche y ya os digo que el daño es bastante considerable. Por eso la aplicación también es muy importante darla o a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde porque el gusano en concreto, su mayor movilidad es por la noche. Otra plaga común y que ataca a multitud de especies es la cochinilla. De cochinilla podemos hablar de diferentes especies, de diferentes ataques en diferentes árboles, pero todos tienen en común la habilidad y la persistencia que tienen para protegerse. La habilidad a la hora de buscarse los recovecos de la madera, cualquier grieta, cualquier recodo que tenga nuestro árbol o cualquier escama de la madera del tronco, ahí pueden esconderse. Y la protección por su propia naturaleza. Ya sabéis que las cochinillas suelen tener un pequeño caparazón que hace que sea difícil de erradicarla. En el apartado de enfermedades, pues yo voy a resaltaros dos. Hay muchas más, pero casi todas están ocasionadas por lo mismo, suelen ser por exceso de agua o por exceso de humedad. Así que hay que tener mucho cuidado con los sobrantes de agua a la hora de regar y los cortes en la época de mucha humedad. O los días de lluvia y todos estos días de mucha niebla, hay que evitar hacer cortes o si hacemos cortes, protegerlos muy bien. Una de las, quizás, de las enfermedades más dañinas y que todos le tenemos cierto respeto es la tuberculosis del olivo. Y ya sabéis que esta enfermedad la genera una bacteria y es muy difícil de erradicar. Otra de estas enfermedades que también nos va a dar más de un quebradero de cabezas es la fomosis de los juníperus, que también hace, ya como bien sabéis, provoca daño muy duro en nuestros árboles. Y por último me queda hablar de fisiopatía. Este tema es muy extenso y nos daría para muchas horas de charla. Pero, como he comentado antes, la mayoría de las fisiopatías vienen derivadas de un mal cultivo. Normalmente por problemas nutricionales, por exceso o por defecto de luz o incluso por exceso o por defecto de agua. Aquí el problema es dar rápidamente con la tecla, ya que los síntomas son muy comunes. Amarilleos, caídas de hojas, tonos marrones, pérdida de vigor. Por lo que es muy importante, como os decía al principio, de tener una pequeña lista de verificación o hacernos una serie de preguntas para dar con qué o qué es lo que está haciendo que estemos teniendo esos problemas. Creo que he podido dar una pincelada sobre el tema de protección de nuestros árboles y espero que os sea de utilidad. Solo me queda repetiros lo de prevenir es mejor que curar. Yo invito a que si tenéis alguna duda, escribáis en los comentarios y os intentaré ayudar de la mejor manera posible. Nada más. Espero veros en el siguiente podcast. Un saludo a todos y muchas gracias por estar ahí.